música inspirador número 17 nombre de la música estar inspirado autor kiss o moon music se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar una sensación de poder inspirador épico y y i i i i i i i Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.